Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos finalmente el piloto neerlandés Max Verstappen ya es cuádruple campeón mundial de Fórmula 1 o también puedo decir tetracampeón mundial y bueno, como sabemos cuarto campeonato mundial consecutivo para el piloto neerlandés oriundo de Hassel Bélgica consecutivo que entra en un selecto grupo luego de una temporada bastante difícil y bueno y con esto Verstappen ya iguala precisamente a otras leyendas como el francés Alain Prost y al alemán Sebastián Betel este último el primero en ser campeón con el equipo Red Bull Racing y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello primero fue el francés Alain Prost, después fue el alemán Sebastián Betel y ahora Max Verstappen y bueno, el piloto neerlandés entra en el selecto grupo de los tetracampeones mundiales Fórmula 1 y por encima solo tiene 5 campeonatos mundiales del argentino Juan Manuel Fangio y 7 del alemán Michael Schumacher y el británico Lewis Hamilton y sobre todo ello cuando apenas ya cumplió los 27 años de edad y bueno, coincide con Lewis Hamilton Juan Manuel Fangio y Sebastián Betel en haber logrado estos 4 de manera consecutiva teniendo la opción, la alternativa de empatar los 5 consecutivos del Kaiser Alemán y bueno, para un piloto que ganó su primer campeonato mundial luego de adelantar a su contrincante directo en la última vuelta del último Gran Premio, precisamente el de la temporada 2021 difícilmente se vaya a enfrentar en su vida a una temporada bastante dura pero eso nos quita a que este título de esta temporada 2024 haya sido extremadamente sufrido para Max Verstappen a diferencia de sus dos anteriores como son las de las temporadas 2022 y 2023 y bueno, la temporada comenzó de manera demodeledora para el piloto oficial de Red Bull Racing hasta el punto en el que se comenzaba a especular si este año podría ser lo que nunca había lo que nunca ha hecho antes, ganar todas las competencias de una misma temporada y bueno, sin embargo los problemas empezaron a aflorar luego de unas pocas competencias y lo que pareció que sería solventado tarde o temprano lejos de solucionarse se iba acrecentando de un fin de semana a otro y bueno, Max Verstappen dejó de ganar, dejó incluso de lograr presencia en el podio y bueno, ya hubo un nuevo dominador, el equipo McLaren y bueno, Christian Horner y Germo Marco llegado el momento tuvieron que aceptar que este año no se iba a ganar el campeonato de constructores pero luego de algunos resultados realmente difíciles como los dos grandes premios de Hungría o Italia donde fueron el cuarto equipo, realmente parecía que el campeonato se le iba a escapar a Max Verstappen y bueno, pero el piloto nelandés realizó un pilotaje excelso en una temporada en la que no dudó en llevar al límite el reglamento sin importarle la opinión pública sacando de quicio sus contrincantes y por decirlo de manera directa siendo mejor aprovechando los fallos ajenos para sumar siempre el máximo de puntos posibles sobre todo los fallantes, bueno, la reciente victoria en el Gran Premio de Sao Paulo terminó decantando la balanza a su favor llevándose la victoria en una competencia donde tenía a todos, cada uno de los componentes para terminar en catástrofe partiendo desde los últimos lugares y bueno, aquí aceptó el golpe letal a Landon Horri, su único perseguidor dejando las tres competencias restantes de la temporada en pleno trámite y bueno, Verstappen no desaprovechó la ocasión y logró el campeonato mundial en la primera bola del partido que tuvo en Las Vegas donde únicamente tenía que ceder menos de tres puntos con Landon Horri y bueno, lo que lo hace en un lugar idílico para Liberty Media en el Gran Premio que pretende transformar en referente a lo que es la Fórmula 1 y bueno, estos son los números Max Verstappen, precisamente la Fórmula 1 207 grandes premios, 62 victorias, 72 triunfos, 111 presencia en el podio 40 por position, 33 vueltas rápidas 202.989,5 puntos y 4 títulos mundiales y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao